Ahí dice... Yo te prefiero cuando salí desnuda más o menos en marzo. ¿Cuándo salí desnuda siempre? No sé, abuela, no sé, con el puestad del verano. ¿Qué te vestís para... Pero yo me puse, me puse, me puse una bata, yo siempre tengo bata. Entonces me pongo una bata, una zapatilla para no caerme en el barro. Y estaba poniéndole fertilizante a mis rosas, estaba preparando fertilizante en un balde que se le pone dos tapitas. ¿Y con tanto trapo no se te moja de nada? No, yo tenía guantes porque las rosas no me rajuñen y un estúpido, como siempre, se subió al árbol y sacó la foto. Yo estoy en mi casa y puedo estar como se ve la gana. No, cuando estás al aire libre estás expuesta a que te haga... ¿Por qué? Si estoy bajo, estoy en mi casa. No lo invento yo, te agarran igual. Si no estás desnuda, estás un monstruo. No, pero bueno, el pelo cuando lo tenés divino te queda divino. Pero levantada de la cama sos igual que la Pradón. La Pradón cuando se levanta de la cama está tres días para desenredar todo el tramullón. No, primero le voy a decir una cosa, yo no me levantaba de la cama, ya me había levantado, era la tarde eso. Lo que pasa es que yo me agarro el pelo porque si no tengo calor y no voy a hacer todo eso con los pelos. Me lo agarro así con una colita, la verdad que era un monstruo la foto. ¿Pero qué voy a hacer, abuela? Es verdad, yo no estoy todo el día así. No, tenés razón, es tu casa, es lo que quiero. ¿Por qué tienen que espiarme siempre? Es mejor desnuda, te digo yo. Bueno, pero no puedo andar haciendo el fertilizante desnuda. ¿Por qué no? Es mejor que te vean desnuda regando las plantas. Como las estrellas de Hollywood, Susana. ¿Usted cree que las estrellas de Hollywood riegan desnuda? Riegan de no riegan, se ponen en pedo. La borracha esta está acá ahora. ¿Qué borracha? La Wisnispin. Ah, Britney Spears, Britney Spears. Parece que mató, parece que estaba fabuloso. Cállate, ¿qué mató? Dijeron en todo lado, cantó con disco atrás. Y está gorda redonda. ¿Sí? Yo había visto la foto en el día y estaba divina. Hay personas fotos que traen ellos guardadas también del año 40 y las van arreglando, ¿viste? No, dice que están en baja y entonces agarran para acá, total, acá se lleva dos millones. Pero ahí decía hoy todos los días, decía la princesa del pop, mató a la princesa del pop. Bueno, yo me voy a hacer llamar la reina madre de Buenos Aires. Esos son nombres que le ponen los periodistas. No, no, en Estados Unidos también le dicen la princesa. La otra, la Linda Longhan, esa que también da borracha. Lindsay Longhan, ay, pobre. Y va de la cárcel y sale de la cárcel. Ahora te le dieron... Y esta también engordó porque le hicieron un hijo de apuro y ella no se dio cuenta. ¿No se dio cuenta? La Birnispink tuvo un hijo, ¿te acordás? Sí, tiene tres, dos. Y se defondó, se defondó, quedó como así. Sí, pobre, pobre. Pero ahora parece que está recuperada, del alcohol está recuperada. ¿Y de las hamburguesas todo lo que traga? Bueno, eso no sé, eso no sé porque la verdad que no fue, porque yo no estaba, pero me hubiera gustado. Lo que pasa es viven en esas mansiones llenas de mucamos, de cosas, y debe, si traeme una hamburguesa, traeme un chorizo, traeme un... Y le deben traer. Y come todo el día. Se deprimen y comen y comen y comen y comen. No, pero yo creo que ahí ya tocó fondo y subió Britney Spears. Ya está recuperada. Lindsay Longhan, no. Tocó fondo. Tocó fondo y ya... Y no tiene el talento de esta. Con el peso que tiene, toca fondo, queda agarrada ahí abajo, Susana. Yo no la ni. Bueno, cambiamos de tema porque no quiero molestarla a ella pobrecita debe estar acá en el país. ¡Ay, qué vergüenza! Nos debe estar viendo. ¡No, me muero, abuela, por favor! ¡Vinimos para otro lado! Me va a entender un solete, igual no te preocupes. ¿Te vas en tren en Punta del Este hasta para allá? Porque hay un tren nuevo que va a leer. ¡No! ¿No leíste? No. Lo inauguró Cristina con el presidente de allá. ¡Ah, pero a Uruguay, no a Punta del Este! ¡Ah, no! ¡Ah, no sé a qué parte va! ¿No a Montevideo, no creo? No era Montevideo. ¡Ay, no sé! ¿Eh, perdón? ¿A Paseandú? Va por la mitad del Uruguay. Sí. Entra hasta la mitad. Pero no llega a Punta del Este. Y de ahí tenés que agarrar el otro que va a tu casa. Pero creo que el primer día tardó 17 horas. Y va a tardar más o menos 24, 25 horas. ¡Claro! No, no es lo mío porque yo no tengo tanto tiempo, abuela. No, está bien. No puedo, no puedo. Y vos te vas en el avión y chao. No, no. Ahora está brutal el aeroparque. Sale todo, pero una cosa así. Hoy leí que arreglaban todos los aviones. Se arregló. No podía creer. Porque siempre eran tres horas de espera, cuatro horas. Claro. Ahí paro. No sé, el gremial. Sale dentro de cuatro horas. Sale dentro. Hoy, ahora todo perfecto. Una cosa alemana parecía. Genial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te hablan en alemán? No, pero quiero decir que eran estrictos así en los horarios. Ah, con el horario. Con el horario, como tiene que ser, ¿no? Genial. ¿Le viajó un avión? ¿En avión? ¿Usted alguna vez? En avión. Viajé una vez que fui al Uruguay en un avión chiquitito así. Ah. Con hélice. Ah, con hélice, sí. Chiquitito. Venía una tormenta atrás que nos venía como empujando. ¡Ay, ya! ¿Y no le tenía miedo? A Tacuarembó bajé. Aterrizó en el pasto, en un terreno baldío. Y sí, porque si venía con tormenta. ¿Y qué hacía usted ahí? Porque yo tengo una amiga allá en Uruguay, la Washingtonia, que siempre la voy a ver. Ah. Y con ella a veces, ella venía en el avión ese, no sé, iba hasta Tacuarembó. Me dijo, ¿por qué no te venís? Me subí. Y claro. Mareo, Susana, arriba, ya llega un momento que nos ha venido. No, si hay... No, si hay...